Yo también me llamo Perú, con golpe de patria, la E del Ejemplo, la E del Ibi, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, puede decir raza de peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón. Perú, ahí viene. Ese, ey, ey, ese, ey, 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 ey. ¿Dónde es eso? Ay, amor mío, el otro. Pero es, es una de las calles. Hay que aprender, hay que aprender a hacer eso. Es la son. Y se llama Perú, con golpe de patria, la E del Ejemplo, la E del Ibi, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, puede decir raza de peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con golpe de patria, la E del Ejemplo, la E del Ibi, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, puede decir raza de peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón.